Mi primer invitado de la mañana es Edwin Navarro, el exdirector ejecutivo del Instituto Panameño de Cooperativismo. Don Edwin, buenos días y bienvenido a Next Noticias. Buenos días, señor Correa. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicidades por su reciente ya designación y su ratificación. Y primer hecho fue esta devolución en el caso de Cuasex. ¿Qué se hizo la semana pasada? Bueno, sí, bueno, la semana pasada la comisión liquidadora de Cuasex entregó, en el mes de abril, entregó 800 mil barboas. El concepto de devolución de aportaciones asociadas a Cuasex. Es bueno señalar que hemos entregado casi 10 millones de dólares a los asociados, donde se han beneficiado 16 mil asociados. Y solamente nos falta entregar a 98 de los asociados de Cuasex, 98 personas, que más o menos gastarían por entregar como unos 200 o 300 mil dólares. Es algo muy importante donde se ha hecho justicia a todos los asociados de la operativa que está en liquidación, Cuasex, que necesitaban su dinero más en este tiempo de pandemia. Ahí el profesor Quintero siempre nos había hablado en este proceso de liquidación de Cuasex, de la venta sospechosa del edificio sede por debajo, por un precio por debajo de lo que se vaya evaluado. ¿Cómo van esas investigaciones? Igual los excesivos gastos de liquidación que tuvo Cuasex. Sí, tenemos dos condiciones en Cuasex. La primera es la venta de la cartera de préstamos que se vendió en 2 millones de dólares a la banca privada. Sí. Es una cartera que tenía un valor de 8 millones de dólares. Eso se pudo recuperar. Nuevamente, la Comisión Liquiadora está trabajando, haciendo los cobros de los préstamos. Y gracias a esos cobros de préstamos es donde se está devolviendo las aportaciones de los asociados de la colectiva. Como te dije, son millones de dólares y la habían vendido la Comisión Liquiadora anterior, que había vendido a la banca privada en 2 millones de dólares. El otro caso es el edificio, un edificio que tiene un valor de a menos de 6 millones de dólares y también lo vendieron en 2 millones. Sí. Es una diferencia, según avalúo, de 4 millones donde ya se interpuso una demanda a un juzgado donde estamos esperando los resultados de esa demanda, de esa querella civil que se puso por la venta de ese edificio. Director, el cooperativismo, al igual que la ayuda a la micro y pequeña empresa, va a ser importante durante este proceso post-pandemia. ¿Cuáles son los planes del IPACOP? Bueno, en las dos semanas que tengo como director de la institución, hemos desarrollado unos planes que fueron presentados a la Secretaría de Sedimiento de la Presidencia. Donde 140 cooperativas, estamos desarrollando planes de negocios en la parte de la recuaria, también banca de segundo piso, donde 140 cooperativas a nivel nacional se van a beneficiar de estos proyectos. Son proyectos bien ambiciosos, donde incluye la exportación, porque nosotros tenemos cooperativas exportadoras en la provincia de Los Santos, estamos reactivando una cooperativa que era muy grande en el sistema de exportación en Herrera, y queremos también fortalecer las cooperativas de exportación en el sistema de banano y en el sistema de cacao en Boca del Toro. También hacer proyectos macro en unión de cooperativas, pongo el ejemplo de las cooperativas de productores de maíz en Los Santos, donde hay cinco cooperativas que tienen una producción de alrededor de 15.000 quintales en las rajas de maíz, donde queremos hacer algunas reuniones para trabajar en equipo, una unión de cooperativas para hacer la transformación del maíz, valor agregado en tortillas, bollos, inclusive harina de maíz, crema nutricional, que son proyectos que van a impactar en las provincias, en cada provincia, y van a la generación de empleo, que es lo que queremos, la reactivación de la economía de Panamá. También tenemos proyectos para bancas de segundo piso, para que las cooperativas puedan solicitar préstamos. Y estamos firmando convenios con ANPIME para el caso de la fianza de garantía y con el Instituto de Seguridad y Precuario también para la fianza de garantía, para que aquellas cooperativas que no tengan las garantías de hipoteca puedan alcesar los financiamientos en las bancas con una fianza de garantía de estas instituciones que mencioné. Tenemos varios proyectos, hemos reservado 150 dólares de presupuesto para los micro y pequeños empresarios. Nosotros, el nivel, el mundo cooperativo llega a regiones de extrema pobreza, donde queremos impactar esas cooperativas que están en los regimientos polminas, que son equipamientos de escasos recursos, que están más en las comarcas. Y vamos a incentivar y vamos a donar dinero a esas pequeñas cooperativas, a esos pequeños asociados, para que puedan hacer un trabajo de cultura, para el pollo, o sea, de cerdo, para poder que lleven el sustento a sus casas. Director, el caso de CAXA, ¿cómo ha terminado y qué Ipacop tiene que ver en medio de un litigio civil? Bueno, como te dije, yo solamente tengo 10 días, 11 días de estar en la institución, sí tengo una reunión programada con la Junta Directiva de CAXA para la próxima semana. Sí tengo entendido de que ya la Corte Suprema sí le dio el favor a la cooperativa CAXA, en el caso de la demanda que tenían. Pero para saber más al detalle de la situación de CAXA, vamos a hacer una reunión la próxima semana con ellos para, y eso está en la agenda. ¿Cómo ha sido el movimiento? Y, pues, se vence la moratoria. Hay personas que también tienen moratoria o tienen préstamos con cooperativas. Las cooperativas entraron en moratoria y ¿cuál va a ser el procedimiento para que no se conviertan en cuentas malas a nivel cooperativo, sino que, pues, sea una relación beneficiaria tanto para la cooperativa como para el deudor? Y, bueno, las cooperativas a nivel nacional todas han cumplido la ley de moratoria, que era hasta el 31 de diciembre. Y una extensión por un comunicado o un acuerdo que realizó nuestro presidente con la Superintendencia de Banco, que es hasta el 30 de junio. Nosotros estamos recomendando y estamos trabajando y vamos a recomendar con el movimiento cooperativo, porque nosotros en mi dirección siempre hemos dicho que vamos a trabajar con el movimiento cooperativo. Tenemos meses de trabajo con el Consejo Nacional de Cooperativas y con las federaciones para atender esos casos, esos asuntos. Pero la recomendación que estamos viendo que vamos a dar a las cooperativas es los refinanciamientos de los préstamos que tienen asociados. O sea, hacer un refinanciamiento y empezar con un préstamo vigente de cero, como se dice. Para evitar que el asociado esté mal publicado en la PC, para evitar, porque la ley de moratoria nos dice que podemos tener dos letras en los préstamos, pero la recomendación de nosotros como institución es hacer refinanciamiento y empezar entonces un préstamo con una vigencia nueva y con una letra que sea cómoda para el asociado. Esas son recomendaciones. Recuerda que las cooperativas son autónomas y nosotros solamente hacemos recomendaciones. Y lo vamos a trabajar con CONARCO, con FEPA y con todas las federaciones, los armados secretarios de cooperativismo. Porque nosotros sí vamos a trabajar con el movimiento cooperativo porque nos debemos a ellos. Nos debemos al movimiento cooperativo y ellos tienen que participar con nosotros en la institución para hacer las recomendaciones pertinentes al movimiento cooperativo. Gracias. 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 Muchas gracias. A la orden. Así es. Gracias.